Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Comenzamos el análisis de las cartas multicolor de la nueva colección de Magic Bloom Barrow que sale el 30 de julio en Magic Arena y que me está pareciendo absolutamente bestial. Todos los colores buenísimos, con un montón de cartas divertidas, interesantes, con habilidades nuevas. Realmente espectacular en todos los sentidos. Me está pareciendo la mejor colección de los últimos años. Y si por si eso fuera poco, me está pareciendo a nivel artístico también una de las mejores colecciones de la historia de Magic. Así que estoy contentísimo con ello. Hoy llegamos al multicolor y normalmente las cartas más poderosas están en el multicolor porque juntan el poder de dos colores distintos. Por tanto, los costes son de varios colores, las hacen más difíciles de jugar y eso se compensa dándoles más poder. Vamos a ver si es cierto. Una de las poquitas cartas que he visto de esta nueva colección es precisamente Abrazos, Guardian Espeluznante. Porque ya sabéis, como he comentado en los días previos, los colores previos, estoy leyendo por primera vez las cartas. Es mi primera impresión genuina, mi primera opinión al ver por primera vez todas estas cartas. Y quizás estoy muy alucinando con ellas, muy flipado con ellas, pero me está pareciendo una colección espectacular. Y esta, este Abrazos, es una de las poquitas cartas que había visto. Creo que había visto 4 o 5 cartas que hicieron de adelanto hace tiempo de la colección. Y luego otros 4 o 5 spoilers que me he comido viendo redes sociales. Uno de ellos era este Abrazos. Pero la inmensa mayoría de las cartas de la colección, el 97% o 98% de las cartas, no las conocí y las estoy viendo por primera vez. Bueno, venga, vamos a por ello. Tenemos a Abrazos, Guardian Espeluznante, que es por X, dos rojos y dos verdes, un 5-5 arrolla. O sea, ya es un pepino de bicho, es gordísimo, ¿vale? Por 4 de mana, un 5-5 arrolla. Está genial. Me olvido de la X y tienes por 4 de mana un 5-5 arrolla. Además es un tejón. El tejón es mi criatura favorita. Es el animal más peligroso de la naturaleza. Es invencible, es indestructible. Puede luchar con leones y ganar. Si no os lo creéis, buscadlo en YouTube. Bueno, tenemos que es un 5-5 arrolla por 4 de mana. Por tanto, es un pinazo. No sé si habrá más tejones. Creo que es el primer tejón que vemos en todos los colores de la colección. Y dice que cuando entra en juego, exilias las X primeras cartas de tu mazo y hasta el final del siguiente turno, o sea, tienes dos turnos para jugarlas, puedes jugar esas cartas. Y además puedes jugar una tierra adicional cada uno de tus turnos. Esta carta es bestial porque en el cuarto turno es muy buena esta carta. En el cuarto turno es un pino. Pero en el típico mazo que se rampee, que junte 6, 8 o 10 tierras, o lo que pueda... ¿Qué ha pasado ahí? Se ha caído algo. O lo que pueda llegar a juntar en mesa de mana, un mazo rojo-verde de rampeo, lo que tenemos es una carta que te va a dar una ventaja de cartas ridícula. Y además vas a poder jugar dos tierras adicionales cada uno de los turnos. Esta carta es muy buena desde el punto de vista agresivo y desde el punto de vista de mazo que ha acumulado mucho mana y que va a sacar mucha ventaja de él. Además de que, o sea, además de la ventaja de cartas, te va a dejar un 5-5 arrolla en mesa. Esta carta es muy buena, se va a jugar 100% seguro. Bueno, no voy a decir 100% seguro porque requiere un mazo que pueda juntar dos manas rojos y dos manas verdes. Pero parece bastante factible que eso pueda ocurrir. Creo, cuando vi esta carta, creo que la gente estaba comentando que se parecía bastante a esta carta que había en el trono del drain. En el trono del drain había un conjuro de coste 5 que te daba un montón de ventaja de cartas y que te permitía jugar una tierra adicional. Y esta criatura es lo mismo que eso o muy parecido a eso, pero además con un 5-5 arrolla incorporado. O sea, tiene vertiente agresiva, vertiente ventaja de cartas. Es muy buena carta y es muy muy probable que esta carta acabe jugándose en algún mazo. Desde luego es poderosa, muy poderosa. De las mejores cartas de la colección seguramente. Luego ya veremos si se juega o no se juega, pero a nivel de poder, muy poderosa. Alania, Tormenta, Divergente. Por 5 tenemos un hechicero nutria legendario que es un 3-5. Siempre que lances un hechizo, si es el primer hechizo de instantáneo, el primer hechizo de conjuro o la primera nutria que no sea Alania que lanzaste este turno, puedes hacer que el oponente objetivo robe una carta. Si lo haces, copia ese hechizo y puedes elegir nuevos objetivos para la copiar. No estoy muy seguro si darle cartas al rival es buena idea. Pero bueno, copiar hechizos siempre. No creo que esta carta sea muy jugable. Por 5 solo es un 3-5. Por sí misma no hace nada. Es decir, depende de que lances después. Un instantáneo, un conjuro o una nutria. Los puede copiar a costa de darle una carta al rival. Entonces no parece que sea una carta muy buena porque no tiene un impacto muy grande en partida. No es un gran pino. Comparadla con el tejón. El tejón cuesta 4 y es un 5-5 Arroyapum. Perspectiva puramente agresiva. Este solo es un 3-5, por tanto ya no es una criatura agresiva y cuesta un mana más. Por sí misma no hace nada. En cambio este otro, el tejón, con el mana suficiente, aporta mucho más que lo que aporta Alania, yo creo. Sin necesidad de lanzar otras cosas. Es él el que te permite lanzar otras cosas. Y Alania no hace nada hasta que no lances otras cosas. Es mucho peor carta, es lo que quiero decir. Ama de la hacienda. Por 5 tenemos, por 5 es mucho mana. Un 3-2 que tiene un dibujo que parece de Homelands. O sea, es decir, de los 90. Cuando entre en juego, creas dos fichas de conejo blancas 1-1. Bueno, no es mala del todo esta carta. Y diréis, no, pero 5 de mana es un 3-2. No, 5 de mana es un 3 por 1. Pone 3 cartas en mesa. Y os digo lo que he dicho en muchas ocasiones. Comparadlo con otras cartas similares que ha habido en la historia de Magic. Quizás eran mejores que esta, ¿vale? O sea, no voy a negar que esta no es que sea la bomba. Pero es un 3 por 1. Pones un 3-2 y además otras dos tokens de conejo 1-1. Con las sinergias que todo ello pueda generar. Esta carta es mejor de lo que pueda parecer, sobre todo para jugadores novatos. Teníamos, el dibujo es muy chulo, sí, efectivamente. Creo que es mejor de lo que parece. Ama de la Hacienda. Y preparaos para no sorprenderos si algún día veis un mazo de tokens o un mazo de conejos o algo por el estilo. Que juega Ama de la Hacienda porque no será la primera vez que ocurre algo similar con este tipo de cartas. Es muy buena en limitado, ¿vale? Es mucho peor en construido, pero no lo descarto, ¿eh? Del todo. Asaltante perforamente. Es por 4 es un 2-5. Brujo y Rata que tiene umbral. Umbral es tener 7 cartas en tu cementerio. Entonces tiene más 3 más 0. O sea, por 4 es potencialmente hablando un 5-5. Y por sí mismo tira cartas del top del mazo al cementerio. Porque tiene pagar 3 y escrutar 1. Pues, ríete, ríete. Ríete de este señor. Este señor que tenéis aquí atrás fue la mejor criatura de Magic durante los 10 primeros años de la historia de Magic. Pero entre los 10 primeros años de la historia de Magic, la mejor criatura era esta. El Yuzhan Jin. Por 4, era 2 genéricos y 2 negros. Era un 5-5. Sin habilidades positivas. La única habilidad que tenía era negativa. Era que te hacía un punto de daño cada turno. Por 4 es un 5-5. Y aquí tenemos por 2 híbridos azules negros. Ahora puedes jugar con azul, con negro, como tú quieras. Un brujo-rata, que además genera sinergias de ratas o de brujos o de porajidos o de lo que sea. Y es un 5-5, potencialmente hablando. Y es un 5-5 que además escruta cartas. El hecho de tener 7 cartas en el cementerio es casi trivial. O sea, es casi algo automático en un mazo azul negro de brujos o de ratas que lleve esta carta. Lo vas a tener en ese turno. En el turno 4 o 5 las vas a tener. O sea, ríete tú de este señor. Eso sí, el dibujo de este señor, del Yuzhan Jin, es un dibujo tan bueno que merece la pena encargarlo. A ver si consigo o sea, encargarlo y que te lo hagan, ¿vale? En un lienzo porque es absolutamente espectacular. Así que, bueno. Y esta carta además os voy a decir. Si el Yuzhan Jin es la mejor criatura de la historia durante los 10 primeros años de Magic, fue la mejor, este bicho no se va a jugar. Porque es un 5-5 sin habilidades. Es una carta para formato limitado, si acaso, ¿no? Para limitado. Asamblea Lunar. Por 2, encantamiento. Al comienzo de tu paso final, si ganaste vidas este turno, cada oponente pierde una vida. Vale, entonces, blanco-negro, al final del turno, si ganas vidas, el oponente pierde una vida. Vale. Es muy fácil que ganes vidas, pero aunque hayas ganado 50 vidas, el oponente solo pierde una. Es poco, yo creo. Y dice, al comienzo de tu paso final, lo mismo, al final del turno. Por cierto, las habilidades que se disparan a la vez, las dos habilidades que se disparan a la vez, que sean tuyas, las puedes ordenar en el orden que tú quieras. Es decir, tú eliges cuál se resuelve primero. Lo digo como tema de reglas, por si alguien no lo sabía. Si ganaste y perdiste vidas este turno, que va a ocurrir, ¿vale? Porque primero vas a ganar vidas, se va a disparar esto, se resuelve primero, que pierde una vida. Ah, no, pero es el oponente. No he dicho nada. Es cada oponente, no he dicho nada. Vale, entonces, ni una. Si ganaste y perdiste vidas este turno, lo cual no es difícil para estos mazos blancos-negros que hemos comentado de murciélagos en el color blanco, en el color negro, creas una ficha de murciégalo, perdón que lo he dicho mal, negra 1-1 con la habilidad de volar. ¿Es suficientemente buena esta carta para este tipo de mazos? Yo diría que sí. Yo diría que sí porque es altamente probable que, por ejemplo, que, bueno, que ganes y pierdas vidas, se disparan las dos cosas, el oponente pierda vidas y tú pongas otro 1-1 volador con un encantamiento que está en mesa de forma permanente. Pero es que además tiene una habilidad que le permite pagar vidas para que pierdas vidas y robar una carta. Así que es muy fácil que pierdas vidas. Es muy fácil perder vidas en Magic, en Standard, porque hay Painlands, hay tierras que al girarlas te hacen daño. Están las Painlands en Standard, ¿verdad? No me lo estoy inventando. Y pagas dos vidas con esto también para poder pagar vidas y encima robas cartas. Es muy buena esta carta, ¿eh? Sí, sí, sí. El mazo de murciégalos puede que lleve a asambleas lunares. Me parece una carta bastante jugable para Standard. Bailen el enofaciente por 3. Ojo. Guerrero-conejo 4-3. Creo que lo más difícil, lo más problemático de este conejito es que cuesta triple mana verde. O sea, triple mana color rojo-verde-blanco. Es Naya. Pero bueno. Ah, bueno. Las tierras triples, las tierras triples de Calles de Nueva Capena dejan Standard cuando sale esta colección. Así que va a ser más complicado jugar mazos tricolores. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Girar dos fichas enderezadas que controlas agrega un mana de cualquier color. Girando fichas generas mana de cualquier color. En el mazo de conejos. En un mazo con un conejo que vas a llevar más conejos seguro, ¿vale? Bien. La primera habilidad es muy buena. Segunda habilidad. Girar tres fichas, robas carta, ¿vale? Bueno, fichas enderezadas. No tienen por qué ser criaturas de conejo. Pueden ser fichas de mapa, fichas de tesoro, fichas de comida, fichas de lo que sea. Giras fichas, agregas maná. Giras fichas, robas carta, ¿vale? La carta es buenísima y por tres es un 4-3. No, pepino, ¿no? Girar cuatro fichas. Pone tres contadores más uno más uno sobre sí misma y arrollar hasta final del turno. Madre mía, vaya pepino. Vale, parece que es posible que Bailen cree su propio mazo rojo-verde-blanco de fichas o de conejos en estándar. Esta carta es un pepino y es muy probable que vea juego. Por tres es un 4-3. Vaya pepino. Mazo de fichas o de lo que sea. Camelia, la acopia semillas. Por tres es un 3-3 que amenaza. Es brujo y es ardilla. Vale, hasta ahí bien. Pero vamos a ver que aquí empieza la fuerte. Las otras ardillas tienen amenaza. Genial, que controlas. A veces no leo todo el texto, pero bueno, porque lo estoy leyendo ahí. Vosotros, siempre que sacrifiques una o más comidas, creas una ardilla 1-1. Vale, vale, justo a más las ardillas son las que ponen fichas de comida, etcétera, etcétera. Hemos visto muchas sinergias de sacrificar fichas de comida. Bueno, pues pones más ardillas. Perfecto, o sea, la carta está bien, ya está aquí. Y luego, puedes pagar dos y rebuscar, es decir, exiliar tres cartas de tu cementerio. O sacrificar ficha de comida, con lo cual pones un token 1-1 de ardilla verde, ¿vale? Al sacrificar ficha de comida. Y además pones un contador más uno, más uno, sobre todas las demás ardillas que controlas. O sea, que es un comandante de ardillas bastante bueno, ¿no? Que hace bastantes cosas. Amenaza las ardillas. Siempre que sacrifiques comidas pone ardillas. Estás, puedes pagar dos y rebuscar sacrificando ficha de comida o exilando tres cartas de cementerio, contadores más uno, más uno, sobre todas las otras ardillas. Es legendaria, o sea, no puedes tener dos en mesa, sería la fiesta de la espuma. Y ella por sí misma es un 3-3 por 3 que amenaza. Muy buena carta. Si hay mazo de ardillas verde y negro, claro, tiene que ser un mazo verde y negro de ardillas. Entonces, esta carta, al igual que lo que hemos visto antes de los conejos, ya tenemos el comandante de las ardillas. Igual que antes era el comandante de los conejos o como los queramos llamar muy buenas cartas. De momento, prácticamente todas las cartas que hemos visto son buenas. Buenas o muy buenas. Clement, el Cro-Angustias por 3, otro 3-3. En este caso, druida rana que tenemos. Ahora el comandante de las ranas. Parece que ese es el orden, ¿no? Vigilancia. Cuando Clement, el Cro-Angustias u otra criatura que controles entre al juego. O sea, vale, él y cualquier otra criatura que entre en juego. Ya sean tres fichas de conejo que pongas o lo que sea, vale todo. Hasta una criatura objetivo que controlas con menor valor de mana. Ah, regresas, regresas. La criatura objetivo, una criatura objetivo, si quieres, a tu mano. No es muy buena la habilidad, ¿no? Puede generar sinergias y combos o algo así. Sí, lo bueno que tiene esta parte del texto es que da lugar a combos. Siempre que te regresas la carta, la criatura, mejor dicho, de menor valor, de valor 1, por ejemplo, porque si es una ficha, si tienes fichas en mesa no te vale. Porque si tienes fichas, te subes la ficha y la ficha desaparece. Pero si es una criatura de coste, uno te la subes, la puedes volver a jugar. Y sí, espérate. O sea, espérate. En el color verde vimos una rana que costaba un mana verde y era un 0-2. Al entrar en juego ponía un contador más uno, más uno sobre una criatura. Con Clement, puedo tener a Clement en mesa y puedo. Juego esa rana de coste uno y pon un contador más uno, más uno en una criatura. Y es obligatorio regresar a mano, bueno, no es obligatorio, pero puedes regresar a mano la criatura de menor coste. Si esa criatura de coste uno es la de menor coste, vuelve automáticamente a tu mano y la puedes volver a jugar. O sea, es decir, la puedes rejugar tres veces y poner tres contadores más uno, más uno. Me he dado cuenta enseguida de que esta parte del texto es brutalísima para ciertas sinergias, trucos, combos con cartas baratas de coste uno. O que den mana al entrar en juego o cosas del estilo. De hecho, es fácil que esto pueda generar mana infinito con algunas criaturas incluso. Muy saltarinas las ranas, sí, 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 es muy buena esta carta, puede generar mazos todas en torno a ellas, en torno a ella completamente. Y luego dice, las ranas que controlas además dan mana, solo para lanzar hechizos de criatura. O sea, ella misma, el propio Clement, como es rana, daría mana verde-azul para la cantidad de burradas y de trucos y de combos que puede hacer este Clement. Hace muchas cosas. Bueno, echadle un ojo a este Clement, no le quitéis ojo, mejor dicho, o sea, vigiladlo de cerca, porque es una carta que puede ver mucho juego en estándar o en otros formatos que puedan montar combos fácilmente. Clérigo del Alza Lunar, por tres, dos, tres, vuela, ojo que es murciégalo, siempre que ataque ganas una vida, o sea, un poco meh, es para limitado. Ojo, en limitado es buena, es una común bastante buena para limitado, se puede jugar en mono blanco, en mono negro o en cualquier combinación blanca-negra, dos, tres, vuela. Está bien por tres de mana para limitado y al atacar ganas una vida y te parece poco, es poco, pero ganas vida y dispara, por tanto, muchas habilidades con atacar. Con atacar ya dispara habilidades de ganar vidas, así que está genial. Está bien para limitado. Para construido no, yo creo que para construido prefieres algo que tenga vínculo vital y que por tres pegue más de dos, simplemente. Cultivadora de necrofrutos. Por tres tenemos una criatura, dos, tres, brujo ardilla. Al comienzo del combate, en tu turno, puedes rebuscar. O sea, según la juegues, llega el combate y puedes rebuscar, es decir, exiliar tres cartas del cementerio o sacrificar una comida. Siempre que rebusques, pones un contador más uno más uno sobre la cultivadora de necrofrutos. Otra carta que huele a combo. Porque a lo mejor puedes rebuscar muchas veces por turno, al poner contadores más uno más uno. Esta huele menos a combo. Es un dos, tres, pero que puede ir creciendo. Ah, esta carta es para limitado, ¿vale? Es un dos, tres por tres de base. No vas a poder rebuscar a placer todo el rato. ¿Y qué? Va a ser un tres, cuatro. Con un poquito de suerte puede llegar a ser un cuatro o cinco, pero no tiene habilidades. No tiene habilidad por sí misma más que ponerse contadores más uno más uno a sí misma. O sea, ni arrolla, ni mata cosas, ni da ventaja de cartas, ni tiene sinergia real con las fichas de comida. O sea, no va a haber juego en estándar en un formato construido real, ¿no? Es una carta para... En limitado está bien. En limitado por tres. Una criatura dos, tres, que casi seguro que va a ser tres, cuatro o incluso cuatro o cinco está muy bien para limitado. Degolladora de las cenizas. Ojo. Por cierto, una cosa que no estoy diciendo es que muchas de estas criaturas son híbridas. Negra-verde, por ejemplo. O sea, la puedes jugar solo con verde o solo con negro. Y esta es roja-negra. La puedes jugar solo con rojo o solo con negro o en una combinación de ambos, si quieres. Degolladora de las cenizas. Por tres de maná es un 3-2 asesino. Por tanto, es un forajido. Y lagarto. Me encanta este dibujo. Este dibujo me encanta. De los mejores o de los que más me ha gustado de los que he visto. Cuando entra... No, perdón. Entra en juego con un contador más uno más uno sobre ella. Si un oponente perdió vidas este turno. Que es la especialidad del rojo y del negro. Que el rival pierda vidas. Así que es muy probable que por tres tengamos un 4-3. ¿Vale? Interesante. Y luego además puedes pagar dos para que gane amenaza hasta el fin del turno. Amenaza solamente puede ser bloqueada por dos o más criaturas. Bueno. Yo creo, yo creo que los mazos agresivos rojos o negros o de lagartos tendrán mejores criaturas que esta. Aunque sea por tres, un 4-3 y que pueda ganar amenaza pagando mana. No tiene las típicas habilidades que uno busca. Habilidad de entrar en juego que te dé algo. Algo de ventaja de cartas. Prisa. Ya me entendéis, ¿no? Entonces, si llegas a ver juego en un mazo de lagartos tribal. Digo, pues no, no tiene lógica porque al ser un lagarto y el mazo de lagartos va a querer muchos lagartos. Pues no me sorprendería que esto se juegase en un mazo tribal de lagartos. Porque es bastante agresiva, bastante potente. Pero parece que está más orientada al formato limitado, ¿no? Dependerá del resto de cartas, ¿no? El infame Garrabil. Por tres tenemos un mercenario comadreja. 3-3. Amenaza. Y siempre que haga daño de combate a un jugador, exilia cartas de la parte superior de... De tu biblioteca hasta que exiles una tierra. No, una carta que no sea tierra, perdón. La puedes lanzar descartando una carta en vez de pagar su coste de maná. 3-3. Amenaza. Comadrejas no hemos visto más, ¿no? Es un mercenario. O sea, si es, por ejemplo, un forajido. Por tres un 3-3. Amenaza. Y puedes descartar carta para jugar una carta del top. Decides al final. Decides, o sea, una vez que muestras la carta, decides si quieres descartar una carta para lanzar esa de forma gratuita. La habilidad es muy buena, ¿vale? O sea, es decir, esta habilidad aquí es realmente bastante buena. El problema de... Yo creo que la carta no es jugable en estándar. Es una mítica, ¿eh? Es una mítica que yo creo que no es jugable en estándar. Que juegas es un 3-3. Amenaza. Tienes que esperar un turno entero, atacar, que llegue a hacer daño de combate al jugador. Y entonces lo que salga del top es random, es aleatorio. Y por tanto es posible que no sea lo que estés buscando. Además tienes que descartar carta de la mano, que a lo mejor no tienes. No puedes lanzar la carta de otra manera. No creo que sea una carta jugable en estándar. Hemos visto otras formas de obtener ventaja de cartas más directas y más interesantes. Yo creo que la carta no es buena. Dice ahí Oriol que está rotísima. Pero es que, mira, yo cartas de este estilo, ya durante los años, he dicho tantas veces que son buenas, que ya, y que no se han jugado, que nunca se han jugado, que ya he aprendido la lección. Y ya sé que si tienes que esperar un turno entero para hacer un ataque, para que salga algo aleatorio, que no sabes ni lo que va a salir, al final este tipo de cartas no acaban jugándose porque no tienen un efecto claro sobre la partida. Y luego son muy normales. Por 3 es un 3-3. Con amenaza. Y encima, lo peor de todo, es que ni siquiera tiene un tipo de criatura tribal bueno. No es un lagarto, no es una ardilla, un conejo, que sí que hemos visto que tienen muchas más sinergias. Entonces, yo creo que esa carta no va a haber juego. Es decir, engaña porque parece que la habilidad es muy buena. Si es que no niego, la habilidad es muy buena. El problema es disparar dicha habilidad. No es tan fácil. Escudero de las cascaritas. Por 4, 3-3. Vuela. Explorador. Ave. Ojo a las aves, que hay muchas aves buenas en el color azul. Y va a haber mazo de voladoras, casi seguro. Siempre que el escudero de las cascaritas ataque, la criatura objetivo que controlas sin volar, obtiene más uno, más uno hasta el final de turno. Claramente para formato limitado. Por 4 solamente es un 3-3. Vuela. Da más uno, más uno a otra criatura cuando ataque. Criatura para formato limitado. Es muy buena en limitado, de hecho, pero nada más. Fineas. Arquero certero. Por 2 es un 2-2. Como buen arquero, tiene alcance. Es decir, puede bloquear voladoras. Tiene vigilancia. Es decir, se gira. O sea, no se gira al atacar. Y es arquero y conejito. Hay muchos conejos buenos. Vamos a ver si este es suficientemente bueno como para que nos sorprenda. Siempre que ataque, le pones un contador más uno, más uno. Bueno, a cada otra criatura que controlas, que sea una ficha o un conejo. Así mismo no se pone el contador. Pero sí a todas las demás fichas y conejos que controles simplemente por atacar. Eso es muy bestia. O sea, es decir, como es un mazo de conejos y los conejos se reproducen como conejos, a lo mejor en el tercer turno, o sea, juegas Fineas de segundo turno y en el tercer turno tienes 4 o 5 conejos en mesa. ¿Vale? Porque había un hechizo de coste 3, si no lo acuerdo mal, que ponía 3 conejos por 3 de mana, ¿verdad? Que ponía 3 uno-unos. Pues pone un contador más uno, más uno sobre cada uno de ellos. Por ejemplo, luego, si las criaturas que controlas tienen fuerza 10 o más, robas carta. Es factible que robes carta. Este Fineas, arquero certero, lo veo bastante potente, ¿eh? Lo veo bastante jugable para el mazo de conejos o mazo de fichas, ¿vale? Porque funciona con fichas. No tiene por qué ser conejos, ¿vale? Con cualquier ficha de cualquier tipo de criatura. Lo que pasa es que normalmente lo vas a querer jugar en un mazo tribal de conejos porque él mismo es conejo y puede aprovecharse de otras sinergias de conejos. Pero vamos, esta carta es buena, ¿eh? Esta carta es bastante, bastante buena. Dirás, oh, pero si el rival tiene un blocador, pues no ataques. O dopa a tu Fineas. O sea, ya el mazo llevará sus herramientas para quitar bloqueadores de en medio, para dopar al propio Fineas y puede atacar o lo que sea. Pero de turno 2-1-2-2, vigilancia, alcance. Que hace todo esto es que me parece bastante bueno. Y alguna vez vas a robar carta. Es todavía mejor, ¿no? Esta carta es muy buena, ¿eh? Jef, abrasador, escamado. Por 2, mercenario, lagarto. Otra carta que me está gustando mucho solo el dibujo verlo. 3-2, ¿vale? Por 2 pega 3. Ya solo con eso y siendo un lagarto y mercenario que es un forajido, dices, ojo, ya esta criatura empieza a pintar bien. Tiene rebatir, pagar 2 vidas. O sea, que si el rival quiere hacerle objetivo con un hechizo o habilidad, va a tener que pagar 2 vidas y si no, ese hechizo o habilidad va a ser contra el estado. Así que encima, el rival va a perder vidas si quiere matarlo de forma... o quiere hacerle objetivo. Luego, las otras criaturas que controlas entran con contador más 1-1 sobre ellas por cada oponente que perdió vidas. Al ser una criatura roja-negra, es muy fácil que el rival pierda vidas. Y por tanto, es muy fácil que tus criaturas entren con ese contador más 1-1. Esta criatura pinta súper bien. Y luego, siempre que lances un lagarto, hace un punto de daño al oponente objetivo. Vale, pues, mazo de lagartos rojo-negro, súper agresivo, con Hef, sin ningún lugar a dudas, es 4 copias de Hef en el mazo rojo-negro de lagartos agresivo. Parece bastante potente, bastante jugable. Y la carta es buenísima, o sea, va a haber juegos seguro en ese mazo rojo-negro agresivo. Preferiblemente de lagartos, lógicamente. En un mazo que no sea de lagartos, ¿se jugaría? Mira, incluso en un mazo que no sea de lagartos, esto podría llegar a ver el juego, ¿no? Obviamente es mejor con lagartos, pero sin lagartos también podría llegar a ver el juego. Vale, Glarv, Augur de la Calamidad, por 3 de maná, verde-negro-azul. O sea, que es una combinación de colores un poco complicada. Sultai, combinación extraña. Es noble, hechicero y es rana para el mazo tribal de ranas. Vale, 2-4, por 3, 2-4. Toque mortal, ¿vale? Si hace daño a una criatura, la mata. Puedes mirar la primera carta de tu mazo en todo momento. Es poca cosa porque no te da ventaja. Bueno, sí, te da información, que siempre es algún tipo de ventaja, ¿vale? Te da una información pequeña, pero esa es... Se agradece. Cualquier información de cartas del top del mazo, lo que sea, siempre se agradece. Puedes tomar una decisión mejor si conoces la carta de tu top. Así que puede ser la diferencia entre ganar y perder una partida, aunque parezca una tontería. Vale, puedes jugar tierras y lanzar hechizos con valor de 4 o más desde el top del mazo. Vale, me gusta. Y luego lo giras y escrutas 2, ¿vale? Para ir seleccionando las cartas que hay en el top del mazo y poder seguir jugándolas. Esto es... Espera, espera. Puedes jugar tierras desde el top y además lanzar hechizos de coste 4 o más. La carta es muy buena. Esta carta es muy buena y no la veo específicamente buena para un mazo de ranas, porque no tiene sinergias de ranas, sino que la veo más bien para el típico mazo controlero, lento, mid-range, como un elemento de ventaja de cartas. O sea, desde el top del mazo te permite jugar cualquier tierra que tengas en el top del mazo y lanzar hechizos desde el top del mazo. O sea, ventaja de cartas muy buena. Y cuando no te guste lo que hay en el top, escrutas 2. Por cierto, recuerdo, escrutar 2 es coger las 2 cartas del top del mazo y dejarlas en el cementerio o en el top del mazo como tú quieras, ¿vale? Entonces, vas a ir seleccionando lo que tú quieras. No creo que sea una criatura para andar atacando o bloqueando. Es que es más una criatura para andar escrutando y sacando una ventaja de cartas. Esta carta es brutal, ¿eh? Esta carta... Si hay un mazo sultá y así mid-range o de control, Glarp le da una ventaja de cartas absurda. Es barato de jugar. Es complicado de jugar por el triple color verde azul-negro. Pero, como digo, no tiene por qué ser jugado en un mazo de ranas. Esta carta es buena por sí misma. Es bastante buena por sí misma. Preguntaba por ahí en el chat que por qué... Pregunta Tito Faka en el chat que por qué el Yuzhanjin era tan bueno. Porque antes las criaturas eran mucho más pequeñas. ¿Vale? Y no había tan buenas formas de matarlas. Antes no había prácticamente anticriaturas. Entonces el Yuzhan por 4 era un 5-5. En un tiempo... El Yuzhan que lo tenemos aquí. Por 4 era un 5-5. En un tiempo en el que las criaturas de coste 4 eran normalmente un 2-2 o un 3-3. Y ese era un 5-5. O sea, era disparatadamente grande en comparación con las demás. Y luego había muy pocas formas de matarla. Estaba la ira de Dios y las espadas en guadañas. Y poca cosa más durante esos años. Al principio, en los 90, digamos. Sí que había anticriaturas, pero no había demasiados. De hecho, la otra anticriaturas que había, que era el terror, no mataba a criaturas negras. Por ejemplo, otro de los buenos que había. Entonces no había muchas formas de matar a un Yuzhan y por eso era tan bueno. En cambio ahora... Claro. Es que cualquier criatura, si es que te la van a full... ¿Jugáis Magic Arena? ¿Habéis jugado un mazo de criaturas en estándar? O sea, tú haces bicho, el rival te lo mata a bicho, te lo matan bicho, te lo matan bicho, te lo matan bicho, te lo matan bicho, bicho y la de Dios. En Magic ahora hay tantísimos removals que da igual lo buena que sea la criatura porque no va a durar ni un segundo en mesa. Por eso se requiere que la criatura tenga... O sea, que sea brutalmente buena en todo, ¿no? Ventaja de cartas, que al entrar en juego haga cosas, prisa, es otra cosa muy importante. O que si sobrevive un turno, ese turno... Fíjate, esta carta da mucha ventaja de cartas, este claro, ¿no? La cosa está... Sí, el pacifismo, pero el pacifismo es que es una carta muy mediocre. El pacifismo también valdría contra el Yuzhan, pero vamos, que no es un buen removal. Es un removal que... Muy meh, ¿no? La criatura sigue estando en mesa, si te rompen el pacifismo te vuelve a atacar y ya está, ¿no? Por ejemplo. Entonces el pacifismo... Pero vamos, antes no había tantos antiraturas como hay ahora. Es que ahora hay muchos y súper buenos. Guardia ratón veterano por 4 es un 3-4, soldado ratón con valentía. Es decir, si tú le haces objetivo con un hechizo o una habilidad la primera vez cada turno, obtiene más 1-0 y daña primero hasta el final del turno. Y además adivinas 1. Así que es una criatura bastante buena para limitado, pero es injugable en construido este ratoncito soldado. Y Román Alexander, muchas gracias por esa donación. Bien, consejo para empezar en el estándar en Bloomberg. Yo, a todos los que estéis empezando ahora en Magic o queréis empezar en Bloomberg o lo que sea, yo os diría que es paciencia. El mejor consejo que os puedo dar ahora mismo es paciencia. Esperad unos días, esperad una semana, dos semanas a ver qué mazo se posiciona. Qué mazo es bueno con las nuevas cartas y barato para que sea fácil de montar, ¿no? Que no lleve muchas raras, que no lleve muchas míticas y vais a por ese mazo. Todo tiene mucha pinta de que algunos de estos mazos tribales, que si las ranas, que si los ratones, los lagartos... Alguno de estos mazos va a ser bueno, seguramente o incluso varios de ellos y ya iremos viendo. Pero es que todo va a cambiar el 30 de julio cuando salga la nueva colección y es un enigma. No sabemos qué va a pasar. Así que el mejor consejo que os puedo dar es paciencia. Tener un poquito de paciencia ahora. Hay que esperar al 10 de agosto, 15 de agosto, a ver qué mazo destaca y qué mazo se sostiene, ¿vale? No os dejéis llevar por los mazos de la primera semana de la nueva colección. Porque es posible... No, ratones y ratas son animales distintos. En Magic también son distintos. En la realidad son distintos y en Magic también. Son tribus distintas. No se benefician los unos de los otros o lo que sea. Entonces, como digo, no os dejéis llevar por el mazo ganador de la primera semana. Porque algunos de esos mazos ganadores son fortuitos y al cabo de una semana empiezas a darte cuenta de que no funcionan tan bien como parecía. O si el metajuego se adapta a ellos y ya no ganan partidas. O sea, la primera semana hay algunos mazos que flaquean. Por eso, por lo menos, hay que esperar la segunda semana. Cuando ya estés un poquito más seguro de que los mazos van a ser buenos. Como cuando sale la nueva colección voy a subir mazo por día durante el primer mes. O sea, en los primeros 30 días voy a subir 30 mazos distintos al canal seguramente. Ya ahí podréis elegir con más calma qué mazo queréis montaros. Así que de momento yo os recomiendo aguantar con lo que tengáis. Vale, hechicera del hipnorrocío. Por 4 es un 3-4 que tiene alcance. Es hechicero y es rana. Alcance que puede bloquear voladoras. Y que cuando entra en juego giras hasta una criatura objetivo y le pone 3 contadores de aturdimiento sobre ella. Si controlas esa criatura robas 2 cartas. Es una carta para limitado. Yo creo que es una carta para limitado. Le puedes girar un token 1-1 que tienes guarindongo y robar 2 cartas. O le puedes girar al rival una criatura importante. ¿Vale? Por cierto, contador de aturdimiento cuando se lo pones a... Bueno, una criatura con contador de aturdimiento no se endereza al principio del turno y le quitas un contador de aturdimiento. Así que la deja girada al menos 3 turnos. La gira y la deja girada a otros 3 turnos. Es lo que hace. Como digo, me sorprendería mucho que esta carta pasase el corte de estándar. ¿De acuerdo? ¿Quién sabe? A lo mejor llega a estándar. Hay un mazo de ranas verde-azul. Y te juega rana de primer turno, rana de segundo, rana de tercero. Y en el cuarto turno te juega esta hechicera. Te gira tus bloqueadores y sigue atacando. No lo sé. No lo creo, la verdad. No creo que esta carta sea jugable en estándar. Se han visto en la historia de Magic cartas como esta que han llegado a ver juego en estándar. Hace por 4, un 3-4 y gira una criatura y se juegan. Pero yo creo que es lo que digo. Estamos en el Magic del 2024 y creo que estas cartas han quedado ya más relegadas a lo que sería un formato como limitado. Elga, vidente, inquieta. Otra ranita, druida, que por 3 de maná verde-blanco-azul, o sea, es decir, bant, es un 1-3 nada más. Dice que siempre que lances un hechizo de criatura de coste 4 o más, robas una carta. Eso está bastante bien, ¿eh? Turno 3 juego esto, turno 4 robo carta. Ganas una vida, ¡uh, bien! Y además pones un contador más 1 más 1 sobre elga. Bien, o sea, es una carta que de turno 3 es una basura porque es un 1-3, pero en el turno 4, como juegues una criatura de coste 4, te da valor, te da bastante valor. Y luego además la puedes girar para agregar X manás de un color cualquiera donde X es la fuerza de elga. O sea, en un principio, fuerza 1, en un principio. Usa este maná solo para lanzar hechizos de criatura con valor de 4 o más, o hechizos de criatura con X en sus costes de maná. No me parece nada mala esta carta. Me parece buena, me parece jugable. ¿Qué es lo que haría que esta carta se jugase en estándar? Haría que, o sea, necesitaría un mazo band, es decir, un mazo verde, blanco, azul, con muy buenas criaturas. Pues tú juegas alga de tercer turno. ¿Que te la matan? Pues bueno, te la han matado. ¿Que no te la matan? Al siguiente turno te va a dar mucho valor. Bueno, y cada turno que esté viva te va a seguir dando valor. Eso sí, va a ser un mazo puro de criaturas, claro, porque ella es una criatura y lo que te aporta es para criaturas. Pero bueno, parece una buena carta, ¿eh? O sea, sobre el papel es buena carta, me gusta, me parece poderosa. Castral, Penacho del Viento, por 5, tenemos un 4-5, es ave, ya hemos visto algo tribal de aves, es explorador, explorador no hay tribal nada. Siempre que una o más aves que controlas hagan daño de combate a un jugador, eliges una de las tres opciones. O sea, tú juegas a castral, atacas con otras aves, haces daño de combate y eliges una de las tres opciones, por ejemplo. Puedes poner en el campo de batalla una carta de criatura ave de tu mano o cementerio con un contador de consumación sobre ella. Contador de consumación quiere decir que si muere, no va al cementerio, se exilia para siempre. Bueno, se exilia, no para siempre no, pero se exilia. La primera habilidad es muy buena. Te pone aves gratis de la mano así, por la cara o del cementerio. Me parece buenísima la primera habilidad. O sea, solo con leer la primera línea, para un mazo de aves esta carta puede llegar a ser jugable. El problema es que cuesta 5 y ¿cuándo vas a tener 5 de mana en un mazo de aves? Porque creo que el mazo de aves azul o azul blanco o los colores que tenga va a ser un mazo de criaturas pequeñas. Hemos visto aves de coste 1, de coste 2, de coste 3, hasta de coste 4. Pero otra particularidad de las aves es que necesitas mana para poder contrarrestar los hechizos del rival. Si pagas 5 por esto no te va a quedar mana para contrarrestar. Pero bueno, es muy poderosa y me gusta muchísimo esta primera habilidad. Segunda habilidad, pones un contador más uno o más uno sobre cada ave que controlas, que también está muy bien. Y tercera habilidad, robas una carta. En función de lo que necesites en función de la partida, pues puede ser que hagas una cosa u otra. Esta carta es bastante buena si hay mazo de aves competitivo y jugable, que es bastante probable que haya mazo de aves. De hecho vimos una ave que las podía jugar a velocidad instantánea, ¿verdad? Las aves. Entonces, si tú puedes meter este castral a velocidad instantánea, con destello, quiero decir, uff, como metas esto a velocidad instantánea en mesa, al final del turno del rival y lo pillas ahí desprevenido, es que te da la partida, ¿no? Por cierto, una de las mejores cartas de forajidos de cruce de truenos es un ave. Que no me acuerdo cómo se llamaba. El ave, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, es un ave. Era mi carta favorita. Para mí era la mejor carta de forajidos de cruce de truenos. Por supuesto, estaba completamente equivocado y no se ha jugado nada. El ave blanca esa. Pues ojo, no se jugó nada, pero cuidadito ahora, ¿eh? Cuidadito el mazo azul blanco de aves porque creo que puede ser uno de los mazos rotos de estándar. Y al final va a resultar que yo sí tenía razón con el ave. Alguien en el chat que me eche una mano con el nombre del ave que yo decía. El ave en... No, bueno, el bicho volador de forajidos. A ver qué decía por ahí alguien en el chat que no se había comentado. Sí, Oscar Garrido comentaba que el vínculo espiritual también era una de las cartas que partía por la mitad al Yuzhan Dien, totalmente cierto. ¿Seguro o limitado? Para mí es a jugar con líneas y ventas. Lo de las ranas tal, lo de las cartas a montón. Vale, decís cosas de las cartas que he comentado antes. Vale, vale. Vale, sigo leyendo entonces, ¿no? Sí, el que exilia hechizos, tema. Efectivamente, ese. El ave que exilia hechizos, que es por dos blancos. El ave en Interrupter, ese. Muchas gracias, Cristian. Gracias por saludarme siempre en el chat, que estéis ahí. El ave en Interrupter para mí es la mejor carta de forajidos de cruce de truenos. Y dirás, ¿pero qué dices, tonto? Me diréis eso. Me diréis, ¿qué dices, tonto, Domingo? ¿Qué dices, Domingo? ¿Eres tonto si esa carta no se ha jugado a nada? Y os diré, sí, no se ha jugado a nada. Esperad a que salgan estas colecciones. Pero, bueno, es mi única excusa, ¿vale? O sea, esperad al futuro. Ya veréis cómo se juega. Porque de momento no he acertado con esa carta, no se ha jugado a nada. Pero me sigue pareciendo la mejor carta de esa colección. Y me sigue pareciendo buenísima. Y a lo mejor ahora con todas estas aves y sinergias de aves y tal, a lo mejor acaba siendo buena. Sí, yo también he jugado... A ver, como dice Octasín en el chat, yo la he jugado en Barajas Flash. Evidentemente es una carta que es buena y si la juegas te va a dar partidas, porque es muy buena carta. Yo la he jugado en el canal, subí un par de bíceps, no, subí tres o cuatro mazos con esa carta. Y funcionaron de lujo. Funcionó muy bien y ganaba partidas. Lo que pasa es que no se ha puesto de moda y nadie la juega, ¿vale? Eso es cierto. A veces en Magic Arena Web Magic se ponen de moda unas cartas, otras se olvidan y no se jodan. Hasta que llega un japonés, saca su mazo con esa carta que nadie jugaba, la pone de moda y dice que resulta que era buenísima, ¿no? Eso pasa así. Todos los años hay tres o cuatro mazos que no se juegan una carta hasta que sale un japonés, la juega y se pone de moda. Por ejemplo, el mazo de las tierras. El mazo de las tierras que salió hace dos o tres meses. El mazo de las tierras, ninguna de las cartas de ese mazo, o casi ninguna, se había jugado nada. Y de repente, pum, se empiezan a jugar todas. Como locas. O se ven menospreciados, ¿no? Como que eran cartas malas, ¿no? Y de repente, pum, se juegan, ¿no? Hay paquete de buenas noches. Bueno, me enrollo mucho, ¿vale? Voy a seguir. Como digo, creo que el castral y el mazo de aves puede ser algo. Y espero que lo sea porque me gusta mucho la temática azul-blanca, destello, esas cosas voladoras. Es Mabel, o Mabel, no sé, heredera de Petriyama. Bueno, sería Mabel en castellano. Por tres. Es un 3-3, soldado, ratón. Ahí va, es la comandante de ratones. Los otros ratones que controlan las obtienen más uno, más uno. Así que tenemos ya el típico comandante o jefe o lo que sea que da más uno, más uno a toda la tribu. Y dice que cuando entra en juego, creas a Petriyama, que es una ficha de artefacto legendario de equipo, incolora, con la criatura equipada, obtiene más uno, más uno y vigilancia, arrollar y prisa y que puedes equipar por dos. Vale. Mabel es buena carta y punto. ¿Por qué? Porque es un 2 por 1. Es un 3-3 por 3 de maná que además te crea un equipo. El equipo no es malo. Se equipa por dos y es más uno, más uno, vigilancia, arrollar y prisa. O sea, a partir de ahí le puedes dar prisa a todas tus criaturas, que vayas cuando después. O sea, te ha dado dos cartas. Un 3-3 y un equipo que no está mal. Y luego además le da más uno, más uno a los otros ratones. Bueno, pues si hay un mazo agresivo de ratones está claro que va a llevar a Mabel. Y esta Mabel, como os digo, no me parece mala ni siquiera, sin ratones incluso. O sea, sin ratones es un 2 por 1, 3-3 por 3. Esta carta es buena, bastante jugable. O sea, es muy probable que acabe viviendo algo de juego, ¿no? Sobre todo en un mazo de ratones, por supuesto. Si hay mazo de ratones seguro que va a haber juego, lógicamente. Rojo-blanco. Matona de la hoja chatarra por 5 es un 4-5 que arrolla. Es un mapache loco. Este también es un mapache loco de los que tiene Berserker. Híbridos rojos-verdes. Ahora puedes jugárselo con verdes o con rojo. Y dice, siempre que gastes 4 obtiene más 2 más 1. O sea, que en el mejor de los casos es un 6-6 por 5 de mana arrolla. Que sigue sin ser suficiente para que esta carta sea jugable en estándar. Ni siquiera en un mazo de mapache estribal. Así que es una carta que se ve desde lejos que es una carta diseñada para formato limitado. Mentor con boca mareas. Con boca mareas. Digo yo con boca. Con boca mareas. Por 3 es un 3-3 amenaza. Hechicero y rata. Y que tiene umbral. Es decir, si tienes 7 cartas en tu cementerio, hace algo. Cuando entra en juego, si tienes 7 o más cartas en el cementerio, regresas. Un permanente que no se atierra a la mano de su propietario. Ah, o sea, es una carta tipo manovar, ¿no? Es un efecto de esos tipos manovar, tipo un efecto bouncer. Que sube algo a la mano. Permanente. Que no se atierra. La habilidad es buena. Tiene amenaza. Por 3 es un 3-3. Es rata para un hipotético mazo de ratas. Lo único que te pide el umbral. Entonces, tienes que tener 7 cartas en el cementerio para que hagas su cosita. Pero su cosita es muy buena. Es una carta jugable en estándar. Si encuentras un mazo, es bastante buena. El limitado es una pasada. Si tienes 7 cartas en el cementerio, claro. El problema es el umbral. El umbral ilimitado es difícil de conseguir, salvo que tengas muchas cartas en el mazo para molerte cartas de tu mazo al cementerio o algo por el estilo. En construido es más fácil, así que esta carta es buena. Bastante decente. Y es que sube cualquier permanente. Un planeswalker, una batalla, un encantamiento, artefacto, lo que sea. O criatura, por supuesto. Es buena carta. Tiene muchas probabilidades de que encuentres un mazo en estándar. Mentor cosecha vides. Cosecha vides. No de vida, sino de vid de las uvas. Por 2 es un 3-2, druida y ardilla, que cuando entre en juego o cuando muera, crea una ficha de comida. Creo que es bastante buena esta carta. Creo que es mejor de lo que parece. Por 2, pega 3. O sea, bien. Y además es un 2x1 automático. Por 2 de maná, un 2x1 automático que te pone un 3-2 en mesa. Que es una ardilla con las sinergias que eso puede implicar. Y que además crea una ficha de comida según entra en juego. Y si muere, crea otra ficha de comida con todas las sinergias que hemos visto en los otros colores. Bueno, en cada color de Magic de esta colección de ardilla. Con las fichas de comida. Y con el color negro también con las fichas de comida. Es una carta muy buena. Este Mentor cosecha vides va a ver juegos seguro. Y además no en un mazo de ardillas. Sino en mazos negros de estos que utilizan las fichas de comida. O los artefactos. O el poner permanentes en mesa. Muy buena esta carta. ¿Me recuerda? ¿Sabéis a cuál? Al... Estoy de un desastre con los nombres. Al vampiro rojo-negro que por 2 es un 3-2 que se ha jugado muchísimo. Me recuerda un poco a ese vampiro. Ese vampiro se jugaba en mazos agresivos porque sí. Porque por 2 se pegaba 3. Se jugaba en mazos de control porque sí. Porque tenía anticriaturas. Lo podías girar y matar criaturas pequeñas. Y se jugaba porque sí en mazos de vampiros. Porque era un vampiro y tenía esa tribalidad. Así que es un poco ese estilo de carta. Crea fichas de comida. Pega 3. Y luego además también tiene un tipo de criatura que posiblemente acabe jugándose. Pues algo. ¿El cosechadismo se llamaba? No, no. No se llama el cosechadismo. El bicho ese rojo-negro que es un 3-2. Es el vampiro ese. No me acuerdo cómo se llama pero me recuerda un poco a esa carta. Que se ha jugado muchísimo. Y esta carta pues recuerdo un poco a ella. Me parece que es similar. Igual de buena prácticamente. No mata criaturas. ¿De acuerdo? Pero bueno, puede poner dos fichas de comida que son especialmente útiles para esta colección. Mentor del plumicredo. Vale, hemos visto varios mentores. Sí, vale. Hay un mentor por cada combinación de dos colores parece ser, ¿no? Así que vamos a verlo, ¿no? Cosechador de diezmos de sangre. Gracias Ramón. Y luego Saitama. Gracias que lo pone en inglés. Bloodtide Harvester. Vale, muchas gracias a todos los que habéis puesto por ahí por el chat. También lo había puesto por ahí Kairos. Así que bueno, es que soy un desastre. Una carta que habré jugado sin exagerar cien veces o más, ¿no? Seguro que la he jugado cien veces y no me acuerdo el nombre. Mentor del plumicredo. Por tres, dos, tres, vuela. Ave. Siempre que el plumicredo u otra criatura que controlas con la habilidad de volar entre al juego, le pones un contador más uno más uno a la criatura objetivo que controlas que no tenga volar. Creo que es una carta para formato limitado. Porque si te montas un mazo de aves o de voladoras, todas vuelan. No pones contador. Es para limitado esta carta. Y ya está. Mentor de fogovidrio por dos es un 2-1. En tu segunda fase principal, es decir, después del ataque, después del combate mejor dicho, tienes una segunda fase principal en la que puedes volver a jugar tierras o criaturas o lo que sea. Si un oponente perdió vidas en turno, cosa que es fácil en un mazo rojo-negro hacer perder vidas al rival, exilia las dos primeras cartas de tu mazo. Eliges una de ellas y hasta el final del turno la puedes jugar. No está mal como carta de ventaja de cartas. Creo que hay mejores criaturas de coste 2 y mejores cartas de ventaja de cartas en la combinación rojo-negra. Pero tampoco descartéis 100% esta carta porque es un lagarto. Y si el mazo de lagartos necesita este lagarto, pues a lo mejor lo llega a meter. No es muy bueno, pero ya está. En limitado es interesante. Y en construido, espéte. Creo que es bastante buena, pero es que yo creo que en construido hay otras opciones mejores de ventaja de cartas en el rojo-negro que esta. Incluso esta me parece bastante buena, pero es que digo, creo que las hay mejores. Pero ya veremos, no me sorprendería que se llegase a jugar. Mentor doma tormentas por 2. Es un 1-1 prisa, es hechicero y es nutria. Las nutrias son clarísimamente de esta temática, de esta combinación de colores azul-roja de lanzar muchos hechizos porque tiene destreza. O sea, siempre lanzas un hechizo que no sea de criatura, gana más uno más uno hasta el final del turno, ¡ah! Te cuesta no menos lanzar hechizos de instantáneo de conjuro. ¡Wow! Esta carta es buenísima. Es buenísima. Muy, muy buena. O sea, es por 2-1-1 prisa. Abarata hechizos de instantáneo de conjuro y crece al lanzarlos. Esta carta es una pasada. Es muy buena. Y encima es hechicero. Hechicero y azul-roja. Así que puede entrar incluso en mazos de hechiceros de otros formatos. Y además en estándar te puedes montar ese mazo de instantáneos de conjuros, destrezas, prisas, nutrias, azul-rojo. Bastante molón, bastante divertido. Puede ver mucho juego esta carta si encuentra su mazo y su estrategia. Y encima prisas. O sea, sí, sí. Lo tiene todo para ser una carta competitiva y jugable. Muy buena. Esta nutria me ha gustado. Me ha sorprendido porque no me lo esperaba. Mentor siembra cuentos. Vale, lo que estoy viendo es que hay un mentor por cada una de las combinaciones de dos colores que hay. Y hace referencia a un tipo de criatura específico. Mapaches, rojo-verde. Murciégalos, blanco-negro. Ranas, verde-azul. Nutrias, rojo-azul. Lagarto, rojo-negro. Hay que aprendérselo porque cuando juguéis limitado vuestro mazo blanco-azul va a ser de aves. Vuestro mazo rojo-negro va a ser de lagartos. Que lo sepáis, ¿vale? Yo no había caído todavía en las combinaciones obligatorias. Rojo-verde... Perdón, negro-verde, la ardilla. Azul-negro, la rata. Hay que aprendérselo. Porque bueno, es la temática de la colección. Si te lo aprendes vas a entender mejor la colección en su conjunto. ¿Vale? ¿Qué tenemos para aquí entonces? Por dos es un 2-2. Que da maná rojo-verde. Creo que es la cuarta criatura de coste dos de esta colección que da maná. O sea, potencial jugable siempre. Y siempre que gastes cuatro le pones un contador más uno más uno. No creo que sea de los que se va a jugar. Porque los otros que hemos visto en el color verde eran mejores que este. Dos de ellos al menos creo que eran mejores que este. Así que no creo que este se vaya a jugar. Esta carta es más paralimitado. Mentora-astrovidente. Por 5 es un 3-5. Murciégalo-brujo. Vuela-vigilancia. ¿Vale? Vuela-vigilancia. 3-5 vuela. Por 5 de maná es un poquito caro. Pero dice. Al final del turno, si ganaste o perdiste vidas, que es justo de lo que va el mazo de Murciégalos. Ganar y perder vidas. El oponente objetivo. Pide tres vidas. A menos que sacrifique un permanente que no sea tierra o descarte una carta. No es buena. No es buena para construido porque es muy lenta. Pagas mucho maná para una criatura relativamente pequeña. Y como es el rival. Bueno, primero tienes que perder o ganar vidas. Y es el rival el que elige. Entonces, cuando veis un texto de estos de o pierde vidas o sacrifica permanente o descarta carta. Como es el rival el que elige, va a descartar aquello que le hace menos daño. Tiene tres opciones. Todo lo que sea darle muchas opciones al rival suele quedar en poca cosa, ¿vale? Suele quedar en poco efecto. Esta carta está diseñada para formato limitado. El limitado es una goma. O sea, el limitado es un pino 3-5 que vuela, es decir, difícil de bloquear, que tiene vigilancia. Es decir, aunque haya atacado, no se gira y por tanto va a poder bloquear en tu turno. Y que en muchas ocasiones va a forzar al rival poquito a poco, turno a turno, a ir castigándose. Aunque sea muy lento. Esto es muy lento, pero el limitado las partidas son más lentas. Esta carta es muy buena el limitado. Mentora brincan en úfares. Por 4 es un 4-4 que tiene alcance, es decir, puede bloquear voladoras y es rana. Pagando 3. Exilia es otra que tiene el objetivo que controlas y la regresa al campo de batalla bajo el control de su propietario con un contador más uno más uno. Habilidad que solamente puedes activar a velocidad de conjuro. Es muy lenta para estándar. Está claramente diseñada para limitado. Por 4 es un 4-4 que es un pino en limitado. En estándar es otra más, pero en limitado es un pino. Y el problema de esta habilidad es que solo la puedes activar a velocidad de conjuro, con lo cual no pillas por sorpresa al rival. No puedes hacerlo cuando te dé la gana. El efecto es bueno. Sacar y meter una criatura de juego puede disparar habilidades de entrar en juego y cosas de ese estilo. Y además vuelve con un contador más uno más uno. Pero al no ser instantáneo es claramente para limitado, no para construir. Mentora cuida madrigueras. Aquí tenemos el verde blanco, que por tanto es el conejo. El verde blanco es el conejo, ¿vale? Y es por 2. Soldado conejo, arrolla. Su fuerza y existencia son iguales a la cantidad de criaturas que controlas. Criaturas. Puede ser muy grande, pero es mejor que un conecornio. Os iba a decir, iba a decir, pero no es mejor que un conecornio. Y luego he dicho, espera, espera, espera. Que tiene arrollar. Creo que en muchos mazos va a ser mejor que un conecornio. Porque el conecornio, aunque es permanente, que no sea en tierra que controlas. Pueden ser fichas, artefactos, encantamientos, planes volkers o lo que sea. O sea, el conecornio es más grande que esto, pero no arrolla. Y muchas veces el problema que tiene el conecornio... Lo quiso, buenas. Pregunta que si estoy diciendo murciégalo a posta, ¿no? ¿Qué no? Es que se dice murciégalo. ¿No lo sabíais? Es que está mal escrito. En Magic se han equivocado. Lo ponen mal. Es murciégalo. Pero, bueno, como digo, creo que esta carta es mejor que el conecornio porque tiene arrollar. En la mayoría de los casos, ¿vale? Aunque sea más pequeña, arrollar la hace mucho más interesante. Pero bueno, da igual, se pueden jugar las dos juntas, ¿no? Esta es verde-blanca. Limita un poco más su juego porque tiene que ser un mazo verde-blanco. Pero bueno, es interesante para ese mazo verde-blanco de conejitos, de poner muchas fichas en mesa y tal. Posiblemente se juegue en ese mazo. Mentora de la balinarcha. Y es la última mentora. En este caso es rojo-blanco. Ya hemos visto que los ratones son rojos blancos. Por 3 es un 3-2 que tiene vigilancia y tiene prisa. Ojo, soldado ratón. Bastante bien que por 3 pegue 3 y tenga prisa. Y luego, además, incluso tiene valentía. Siempre que le hagas objetivo con hechizo o habilidad. Por ejemplo, equipar. Equipar es una habilidad también que le hace objetivo. Equipar hace objetivo. Si tú la equipas, por ejemplo, cuenta. La primera vez cada turno le pones un contador más uno, más uno. Creo que es una carta bastante buena y que casi seguro que va a haber juego bien construido en ese mazo de ratones hipotético-agresivo. Y no olvidemos, por ejemplo, el año pasado había un mazo de los mejores de estándar que salió ya al final del estándar del año anterior, que era rojo-blanco-agresivo. Recuerda mucho a las criaturas de ese mazo rojo-blanco-agresivo que tanto destacó hace un año. Es del mismo estilo, muy parecido. Es buena carta esta. Casi seguramente juega, ¿no? O sea, casi seguro que va a haber juego, quiero decir. Muerra, estratega de retales. Por tres, tenemos un guerrero-mapache. Otro mapache loco. Están loquísimos los mapaches en esta colección. Bueno, es un 2-4 por 3 de maná al comienzo de tu fase principal. De tu primera fase principal. O sea, cuando lo juegas ya no te da maná, ¿vale? Porque ya pasó, ya estás en medio de la fase principal cuando lo juegas. Así que no te da el maná rojo-verde. Pero te lo da, ¿vale? Ah, por cada mapache que controlas, ¿vale? En un mazo de mapaches enderezas con Muerra vivo y algún mapache más y fiesta de la esfuma. A lo mejor tienes dos o tres manás adicionales, ¿no? Vale, siempre que gastes cuatro ganas tres vidas, que me, un poco me que ganes tres vidas en un mazo supuestamente agresivo de mapaches o lo que sea. Pero bueno. Y siempre que gastes ocho, que es bastante factible si vas a generar maná por cada mapache en mesa, exilia las dos primeras cartas del mazo y las puedes jugar pagando maná hasta tu próximo turno. Está bastante bien esta carta. O sea, no hay mucha pega para ella. Para el mazo rojo-verde de mapaches, si es que lo hubiere, que habrá que ver si es viable o no es viable esto, Muerra podría entrar perfectamente. Carta que es decente. Por sí misma da un maná. Simplemente por estar viva da un maná. Y luego ya lo de gastar cuatro o gastar ocho es como una cosa extra. Es un acelerador de maná, que es un 2-4 por tres de maná. Ya veremos. No tengo yo... No creo que los mapaches vayan a ser una de las tribus que vaya a ver juego en estándar, por lo que hemos visto. Pero bueno, nunca se sabe. Habrá que probarlo. Habrá que probarlo porque hay muchas cartas y las estoy leyendo por primera vez y nunca se sabe, ¿no? Criatura druco-murtégalo. Aparte no muere fácilmente. También me ha hecho gracia eso. Pescadora de la tempestad por tres es una nutria y hechicero también. Me mola mucho el dibujo esta nutria con gorrito y todo. Dos-dos. Siempre que lances un hechizo que no sea de criatura le pones un contador más uno, más uno. Es un poco lenta. Es paralimitado, yo creo, esta carta. Esto es una reedición de otra carta. Creo que había otra carta idéntica a esta, pero con otro nombre y con otros tipos de criatura. Creo que era un elemental. Que era igual. Por tres. Un dos-dos, que ganaba contadores más uno, más uno, cuando lanzaba estizos que no eran de criatura. Y aunque yo creo que en algún vídeo le he intentado jugar en algún mazo real de estándar, no funcionaba. Es una carta paralimitado. Por tres solo es un dos-dos. Es cierto que es como una destreza, pero que se queda permanente. Pero cuesta mucho maná para lo que tiene de base. No tiene prisa, no tiene otra habilidad que la apoye. Y entonces se queda un poco... Como digo, ya la probé en su momento y no funcionaba. Aún siendo hechicero. Profeta del estanque. Por dos es un uno-uno que cuando entra en juego robas carta. Consejero rana. Esta carta es buenísima. Es como el oráculo. Es tan buena como el oráculo. No, es mejor incluso porque el coste es más fácil de jugar, ¿no? Esta carta es buenísima. ¿Cómo va a ser buenísima esta carta? Esta carta es buenísima. Todos los mazos que quieran un hechizo country simplemente para dejar un bicho en mesa y seguir profundizando en el mazo. Lo van a querer jugar. Y más si tiene algún efecto de sacar y meter de juego, ¿no? O sea, de meter y sacar de juego, lo que sea. Porque vas a robar carta cada vez que entra en juego. Es cada vez que entra en juego. Y además, por si fuera poco, rana. Con las posibles sinergias de rana que puede generar esta carta es buenísima. De las mejores cartas de la colección. No de las mejores, pero sí de las típicas que luego se juegan hasta la saciedad, ¿no? Es muy buena esta carta. Bueno, siguiente. Ral. El ingenio chispeante. Por cuatro. Laneswalker legendario. Ral. O sea, es un Ral. Es un Planeswalker Ral, que Ral es humano, ¿vale? Pero con forma de nutria. Porque en este plano no hay humanos. En este plano todos los animales, o bueno, todos los animales que salen en las cartas, o bueno, todos los humanos han pasado a ser animales. Es decir, que los animales pasan a tener forma humana, podríamos entendernos, ¿vale? Así que, bueno, tenemos un Planeswalker legendario Ral que entra con cuatro contadores de la altad y que dice, siempre que lances un hechizo que no sea de criatura, le pones un contador de la altad adicional. Lo cual es muy fuerte, ¿vale? Es decir, es muy fácil ponerle contadores de la altad a este Planeswalker. Vale, y luego, más uno. Creas una ficha de nutria 1-1 con destreza. Me parece un buen más uno para empezar. Menos tres. Robas tres, descartas dos cartas. Me parece una buena habilidad de manipulación de biblioteca, robar cartas y además descartar cartas para llenar el cementerio y tener sinergias. El problema de este Planeswalker, el gran problema que tiene es que no se defiende a sí mismo. Es decir, no mata criaturas, ¿vale? Es decir, la mayoría de Planeswalkers buenos tienen una habilidad que les permite matar alguna criatura del rival para defenderse o lo que sea, ¿no? Este no lo tiene. Pero también es cierto que importa menos porque es muy fácil ponerle muchos contadores, ¿no? Vale, y luego el menos 10. Este menos 10 es peligroso. Quiero decir que es muy fácil llegar a 10 contadores de la altad con este RAL. Pones muchos contadores fácilmente. Robas tres cartas y obtienes un emblema que dice con los hechizos de instantáneo y de conjuro que lances tienen tormenta. ¡Buah! O sea, como todas las definitivas. La mayoría de las definitivas de los Planeswalkers son ganas de la partida. No me ponen a explicar lo que es la tormenta porque está ahí puesta. Pero básicamente que cuando tienes tormenta los hechizos se van a multiplicar y enseguida van a poner muchas copias de sí mismos y ganas la partida, básicamente, ¿no? El menos 10 es muy bestia. Pero como todas las definitivas de los Planeswalkers, me gusta este Planeswalker. Creo que es muy bueno. Creo que es bastante, bastante, bastante bueno y posiblemente vea juego en mazo. Bueno, lógicamente en mazo de ojos azules que los quieran aprovechar. Pero en el mazo adecuado de jugar muchos hechizos parece bueno. Este es muy jugable este RAL. Casi seguro que vea juego. Bren, el Implacable, por 4 es un 3-4, Bribón, Rata. Tiene rebatir 2, es decir que si el oponente le hace objetivo con un hechizo o habilidad, dicho hechizo o habilidad será contrarrestado a menos que pague 2. Si una criatura que controla un oponente fuera a morir, en vez de eso la exilias, ¿vale? Una habilidad de esas que a veces es importante, no lo olvidemos. Y al comienzo del final del turno, o sea, al final de cada turno, creas X fichas de ratas negras 1-1 con... Esta criatura obtiene más 1-1 por cada otra rata que controlas. Donde X es la cantidad de criaturas que controlaban tus oponentes que fueron exiliadas este turno. O sea, tienes que exiliar cartas del rival de criatura. Ya sean del cementerio, por ejemplo, o sea, puedes exiliar del cementerio directamente. O sea, puedes crear muchas ratas. Pero tiene que tener criaturas el rival, si no, no hace nada esto. Si el rival no lleva criaturas, Bren no hace nada. De modo que lo deja en una situación débil contra mazos de control. No se lleva la carta que quieres llevar en un mazo normal, de estándar. Porque no hace nada contra ciertos mazos. Los que llevan pocas criaturas o ninguna, esto no hace nada. Contra mazos de criaturas, sí, es la fiesta. Puedes poner un montón de ratas y tal, pero con un montón de contadores es más 1-1. Pero no son contadores, es más 1-1. Como las ratas suelen ser así, ¿no? Cuantas más ratas, más grandes son. Nada, esta carta no es jugable en estándar, no lo creo. Tigra devora todo. Por 5 es... Madre mía, a ver, por 5 es un felino elemental, mítico, legendario. Y es por 5 un 6-6. Bien. Rebatir, sacrificar a una criatura. Es decir, la única forma de que un hechizo de habilidad que le haga objetivo del rival no sea contra el estado es que sacrifique una comida. O sea, es difícil que tenga una comida. No va a ocurrir en casi ningún mazo que tenga fichas de comida que poder sacrificar. O sea, esto es casi, casi, casi antimaleficio. Casi. Las otras criaturas son artefactos comida a las otras criaturas todas, las tuyas y las del rival. O sea, que las criaturas del rival también van a ser artefactos comida, además de sus otros tipos. Por tanto, sí va a ser más fácil que tenga fichas de comida. O comidas, en general, quiero decir. Y luego, siempre que una comida vaya a un cementerio desde el campo de batalla, pones dos contadores más uno más uno sobre higra devora todo. El problema de siempre es un 6-6 que no arrolla. Así que si el rival tiene criaturas, lo va a poder bloquear todas las veces que quiera. Se va a hacer gigante, 8-8, 10-10, 20-20, lo que sea, pero te lo va a poder bloquear. El rebatir no es tan difícil de pagar si las criaturas del rival son fichas de comida. Y si no tiene criaturas, lo que tiene son anticriaturas, remueblas masivos, te lo va a matar. No creo que sea una carta jugable para estándar. En el coste 5, quieres algo que tenga un impacto más real sobre la partida, sobre el rival, o que tenga alguna habilidad más impactante. Una habilidad que le permita hacer daño de una forma sencilla para ganar la partida o lo que sea. No lo veo como una win condition este higra. Bren, chulo. Higra, chulo. Pero no creo que sean cartas que ganen partidas que se vayan a jugar, por tanto. Toralina, la llama Cosmos. Por 3 es un 3-3. Vuela, vigilancia, clérigo, murciégalo. El dibujo me encanta. Siempre que un murciégalo que controlas ataque, ganas una vida. O sea, sencillamente, atacas con 4 murciégalos y solo con atacar ya ganas 4 vidas, por ejemplo. Muy buena, ¿eh? Mazo de murciégalos que voy a jugar seguro. Vuela y vigilancia 3-3 por 3. Está muy bien en cuanto a costes y estadísticas y habilidades. Y todavía tiene más. Siempre que Toralina entre en juego o ataque, puedes pagar 2 manás, blanco-negro, y 2 vidas. Si lo haces, regresas un permanente que no sea tierra de coste 3 o menos del cementerio al juego. Con un contador de consumación. El contador de consumación solamente significa que si muere ya no va al cementerio, sino que se exilia. Todas las habilidades que tiene son muy buenas. Carta muy jugable. Si hay mazo de murciégalos, Toralina la llama Cosmos, pues parece llamada 100% a ser jugada en ese mazo, ¿no? Muy buena carta. Todo es positivo, o sea, no tiene ni una pega. Por 3 son 3-3, que tiene volar, que tiene vigilancia, que hace ganar vidas, que es justo de lo que va el mazo. De hacer ganar vidas para hacerlas perder y cosas del estilo. Y que todavía aún así tiene otra habilidad más, que te permite reanimar criaturas del cementerio, de alguna manera, ¿no? Muy buena por todos. Se mire por donde se mire esta carta y muy jugable en ese mazo. ¡Uy, buah! Y con esto terminamos las cartas multicolores. Me han gustado mucho. Creo que las cartas más poderosas de la colección no están en el multicolor. Creo que las mejores cartas de la colección están en lo monocolor que hemos visto previamente. Y que las cartas multicolores que hemos estado viendo, como esta Zoralina, lo que vienen es a cohesionar muchos mazos, ¿no? Porque como hemos visto, que el blanco-negro es el de los murciégalos, pues va a generar las sinergias que necesitan esos murciégalos para crear el mazo, ¿no? Lo hemos visto con las ardillas, con las nutrias, lo hemos visto con muchos tipos de cartas. Ojo, hay 3 o 4 cartas doradas que son buenísimas. Me ha encantado el Profeta del Estanque. Esta se va a jugar muchísimo. El Ral. ¿Es el único Plainswalker que hemos visto de la colección hasta ahora? Sí, es el único Plainswalker que hemos visto. El Ral es muy bueno. Y bueno, hemos visto algunas cartas multicolores bastante buenas, ¿no? Que van a haber juegos, seguro, algunas de ellas. Y tal. Pero creo que lo mejor está en lo monocolor, sinceramente, en esta colección. Ya lo veremos, porque también es una primera impresión. Así que con esto terminamos las cartas multicolores. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.